bases y punto de partida para la organización política de la república argentina derivados de la ley que preside al desarrollo de la civilización en la américa del sur juan bautista alberdi abogado en chile y en montevideo buenos aires imprenda argentina calle santa rosa número 37 1852 prefacio la américa ha sido descubierta conquistada y poblada por las razas civilizadas de la europa a impulsos de la misma ley que sacó de su suelo primitivo a los pueblos del egipto para traerlos a la grecia más tarde a los habitantes de ésta para civilizar las regiones de la península itálica y por fin a los bárbaros habitadores de la germania para cambiar con los restos del mundo romano la virilidad de su sangre por la luz por la luz del cristianismo así el fin providencial de esa ley de expansión es el mejoramiento indefinido de la especie humana por el cruzamiento de las razas por la comunicación de las ideas y creencias y por la nivelación de los productos diversos de la tierra por desgracia su ejecución encontró en la américa del sur un obstáculo en el sistema de exclusión de sus primeros conquistadores monopolizado por tres siglos su extenso y rico suelo quedaron esterilizados los fines de la conquista para la civilización del mundo bajo el sistema peninsular fue casi tan estéril para los demás países de europa esta parte del nuevo mundo como en poder de las razas indígenas que lo habían ocupado primitivamente las trabas y prohibiciones del sistema colonial español impidieron su población en escala grande y fecunda por los pueblos europeos que acudían a la américa del norte colonizada por un país de mejor sentido económico siendo esa una de las principales causas de su superioridad respecto de la nuestra el acrecentamiento de la población europea y los progresos que les son inseparables proceden allí en efecto desde el tiempo del sistema colonial entonces lo mismo que hoy se duplicaba la población cada 20 años al paso que las leyes de indias condenaban a muerte al americano español del interior que comunicase con extranjeros quebrantadas las barreras por la mano de la revolución debió esperarse que este suelo quedase expedito al libre curso de los pueblos de europa pero bajo los emblemas de la libertad conservaron nuestros pueblos la complexión repulsiva que la españa había sabido darles por un sistema que hoy hace pesar sobre ella misma sus consecuencias nos hallamos pues ante las exigencias de una ley que reclama para la civilización el suelo que mantenemos desierto para el atraso esa ley de dilatación del género humano se realiza fatalmente o bien sin violencia alguna por los medios pacíficos de la civilización o bien por la conquista de la espada pero nunca sucede por largo tiempo que las naciones más antiguas y populosas se ahoguen de exuberancia de población en presencia de un mundo que carece de habitantes y abunda de riquezas el socialismo europeo es el signo de un desequilibrio de cosas que tarde o temprano tendrá en este continente su rechazo violento si nuestra previsión no emplea desde hoy los medios de que se realice pacíficamente en provecho de ambos mundos ya méxico ha querido probar la conquista violenta de que todos estamos amenazados para un porvenir más o menos remoto y de que podemos sustraernos dando espontáneamente a la civilización el goce de este suelo de cuya mayor parte la tenemos excluida por una injusticia que no podrá acabar bien la europa lo mismo que la américa padece por resultado de esta violación hecha al curso natural de las cosas allá sobreabunda hasta constituir un mal la población de que aquí tenemos necesidad vital llegarán a aquellas sociedades hasta un desquicio fundamental por cuestiones de propiedad cuando tenemos a su alcance un quinto del globo terráqueo deshabitado el bienestar de ambos mundos se concilia casualmente y mediante un sistema de políticas instituciones adecuadas los estados del otro continente deben propender a enviarnos por inmigraciones pacíficas las poblaciones que los nuestros deben atraer por una política e instituciones análogas esta es la ley capital y sumaria del desarrollo de la civilización cristiana y moderna en este continente lo fue desde su principio y será la que complete el trabajo embrionario de la europa española de modo que sus constituciones políticas no serán adecuadas a su destino progresista sino cuando sean la expresión organizada de esa ley de civilización que se realiza por la acción tranquila de la europa y de el mundo entero me propongo en el presente escrito bosquejar una demostración del mecanismo de esa ley indicar las violaciones que ella recibe de nuestro sistema político actual de la américa del sur y señalar la manera de concebir sus instituciones de modo que sus fines reciban completa satisfacción el espacio es corto y la materia vastísima seré necesariamente incompleto pero habría conseguido mi propósito si llevase las miradas de los estadistas de sudamérica hacia ciertos fines y horizontes en que lo demás será obra del estudio y del tiempo valparaíso primero de mayo de 1852 continuamos en el siguiente episodio con esta obra del pensador y genio juan bautista albergue argentino aquí en la descripción le dejo el enlace en este caso para android de google playbooks del libro son libros libres de derechos de por completo se pueden descargar enteros y de forma gratuita nos vemos